Team Dell Nissan de Sandy hace el lanzamiento de su departamento hispano. Tenemos la explosión del mes de febrero. Venga paso a paso y salga manejando. Llévese su vehículo, llévese su vehículo y hable con el presidente juventino. En Team Dell Nissan de Sandy tenemos un inventario de más de 500 autos nuevos y usados. Tenemos los mejores planes de financiamiento y estamos para ayudarle. Aproveche nuestras explosivas ofertas. Hasta 10 mil dólares de descuento en las 2012 Nissan Titan y Nissan Armada. Y el 0% de interés anual en la mayoría de los vehículos Nissan. Algunas restricciones aplican. Ven y visita el departamento hispano de Team Dell Nissan de Sandy. 10,785 Auto Mall Drive en Sandy, Utah. O llama al número que aparece en pantalla. Te estamos esperando. Team Dell Nissan de Sandy. Conocemos su situación, sabemos cómo ayudarles. Aquí en Team Dell Nissan de Sandy. ¡Explosivo! ¡Suscríbete al canal!